Bueno, el chivito, vuelvo a repetir, va de menor a mayor los precios porque el más chiquito es el más caro. Entonces tenemos de 5 kilos hacia arriba y el chivo de 8 o 9 kilos está en este minuto en 230 pesos, más o menos. ¿El lechón? El lechón también está a la par el precio del chivo y el lechón. El conejo está a 239. Similar también. Sí, sí, sí. ¿La pavita? La pavita, una pavita también depende del peso también, pero una pavita hoy para hacer la rellena puede estar saliendo 700 pesos, 800 pesos. Bueno, hoy hay distintos tipos y distintos precios de asado. Están los cortes famosos que lo busca todo el mundo, pero bueno, yo creo que también hay precios para todos, ¿no? Arranca desde 130 pesos hacia arriba. Hay que hablar con el carnicero, que el carnicero le recomiende hacerse amigo y que le arme un asadito lindo para estas fiestas. ¿Cuáles son los precios para hacer unos ricos sanguchitos de miga? Por ejemplo, con la clásica paleta. Y la paleta está en este momento en 170 kilos, paleta de primera. ¿Y el queso? 2,98. 2,20 y 2,98. ¿Y el queso es el sanguchito un poquito más sofisticado? ¿Con qué me recomiendas? Y tiene domito, tiene bondiola, jamones crudos, cantimpalos. Y arranca desde los 300 pesos en adelante. Bueno, para hacer un rico pan dulce, ¿qué me recomiendas y cuáles son los precios? Bueno, tenemos la fruta picada, fruta glaseada. La fruta glaseada le sale 240 al kilo, la picada 120. Después tenemos almendras partidas a 40 a los 100 gramos. Nueces mariposas especial a 40 a los 100 gramos. Nueces escobriza a 30 a los 100 gramos. Después pasas rubia a 30 a los 100 gramos. Pasas morocha a 14 a los 100 gramos. Y después tenemos todo, los moldes de pan dulce, el agua de azar, el extracto de malta, el extracto de budín, todo lo que se usa. Para hacer una ensalada de fruta o un clérico, ¿qué me recomiendas y cuáles son los precios? Bueno, te recomiendo el durazno, que sale 50 pesos del kilo cualquier variedad. Tenés manzana de 45 y de 70 pesos. Tenés banana, tenés a 45 pesos del kilo. Tenés damasca, damasco a 50, la pera a 50, ciruela, el durazno a 50, cualquiera. El pelón o el blanco o el frisco, cualquiera. Tenés la naná que te sale 70 pesos o 80, depende del tamaño. Básicamente eso. Bueno, pensando todo en los horarios de comercio para la noche del 24 y también la del 31. Vamos a repasar la atención comercial los dos días 24 y 31. Va a ser hasta las 14 y 25 de diciembre y 1 de enero no abrirán los comercios. Hablamos también del 23, cae domingo y la atención será de 10 a 14 previo al 24. Hablamos del domingo 23 de diciembre, es horario reducido desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y los días 22 y 29 habrá atención en los horarios habituales. De esta manera repasamos los horarios de atención en todos los comercios. El acuerdo que llegó a la Federación Económica con trabajo del gobierno de la provincia.